¿Qué es el rechazo? De todos esos son los casos en que posiblemente el rechazo puede haber entrado en nuestras vidas. Tenemos que darnos cuenta que es algo que el enemigo siempre va a querer poner en nuestras vidas. Porque el momento en que sepamos quiénes somos en Cristo, nos convertimos en un peligro para el enemigo. Entonces constantemente va a estar tratando de poner cosas en nuestras vidas para que nos sintamos rechazados, para que nos sintamos pobre en mí, para que no hagamos nada y nos quedemos ahí, o para que estemos peleando contra todo el mundo y tampoco, de todas formas, no va a haber nada en que ser quienes somos en Cristo y quién Cristo nos llamó a que seamos las verdaderas personas. Cuando Dios me empezó, cuando yo me sentía como esa fruta que se empezaba a descascarar y comenzaba a ver, wow, soy otra persona, yo puedo ser libre, puedo, realmente no soy calladita y tímida. Me gusta, me gusta ahora disfrutar, me gusta bailar, me gusta hacer bromas y he empezado a descubrir una persona totalmente que estaba ahí en un sepulcro y todo por causa del rechazo. La raíz, tenemos que ir a la raíz. Es como un árbol que le comenzamos a cortar las, las, ¿cómo se dice? Disculpe, las ramas. Las ramas empezamos a cortar, por ejemplo, no digo más malas palabras, cortamos esa rama. No robo más lo que hacía, las moneditas que hacía, le cortamos esa rama. Y empezamos a cortar y tenemos el arbolito bien podadito, pero todavía es un árbol. Y el árbol hay que sacarlo de raíz. Entonces, y hacemos nuestra, pero eso son obras de religión. Eso es la religión que Dios no quiere que tengamos, que Él nos ha hecho libre. Y sí quiere que seamos ese árbol plantado por las corrientes de aguas que da su fruto, pero un árbol que sale de Él, no un árbol que ha sido plantado ahí con la naturaleza pecaminosa. Entonces, ese árbol tiene que ser sacado de esa raíz. Y la raíz de ese árbol, de todo mi rechazo, ese rechazo que ha sido formado en mi vida, la raíz de todo eso es el pecado. El pecado en sí es lo que es ese egoísmo. Egoísmo, siempre pensando en mí. Y por eso, aunque el rechazo a uno se siente, pobre mí, yo soy la víctima, pero en realidad estoy pensando en mí. Yo soy pobrecita. Mírenme a mí como yo sufro. Y mírenme lo que me hacen. Y siempre todos nuestros ojos estamos en el mí. Y el mí, el yo, es el pecado que tenemos que sacar. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y la vida que ahora yo vivo, la vivo por fe en Aquel que me amó y dio su vida por mí. Entonces, mi árbol del mí, del yo, del rechazo, del pobre mí, hay que sacarlo de esa raíz. Hacer que el mí se vaya y aceptar. ¿Cómo puedo hacer eso? Aceptando a Cristo y aceptando su amor. No quiero sufrir. Él no quiere que tú sufras rechazo más. Porque Él ha hecho todo lo posible para tener esa relación. Es increíble pensar que hay gente que cree y adora falsos dioses. Y está Dios allá arriba y ellos están acá. Pero los cristianos, no solo que tenemos un Dios, pero podemos tener una relación personal e íntima con Él. donde le puedo decir, Padre, papito mío, Abba Padre. Eso es la clase de relación que Dios quiere que tú y yo tengamos. En el próximo quiero leer algo que completamente cambió mi vida y que hizo que tenga la actitud y el pensamiento correcto en cómo es que Dios realmente me llama a su hija y me ama. Y a ti también.